Pasaban coches por distintas direcciones Cuando de un cine terminaba la función Con estos datos que me han dado y redacciones El plan igual la vio nacer esa traición Salía del cine Futurama aquella noche Del brazalete una casada y un chofer Cuando llegaron al volante de su coche Les fue a pedir solo un servicio y una mujer Hembra no lo era sin un macho disfrazado Con el vestuario de una dama bien prendida Oscuras gafas y un abrigo importado Con sus maletas y una super homicida Era el marido de aquella mujer casada La que el chofer acariciaba entre sus brazos Pues dijo quiero a Tepochi con alejada Pero a los dos en el camino hizo pedazos Cuando les dice aquí nomás hemos llegado A su mujer le dice como te diviertes Yo trabajando como huella allá en Chicago Y tú gastando con otro hombre mis billetes Dentro del coche solo hay llantos y gritos A su marido Ronnie ya la le pedía Que no dejara sin su madre sus tres hijos Como una prueba si de vera los quería Voy a matarlos como perros desgraciados Para que quede como ejemplo de otros tantos Miles de hombres trabajando de mojados Y aquí sus viejas bajando y bajando a Sanchos Dispara a Biblio sin hacer caso de nada Matando a Lilia junto a los dos con su amante Silvio corrió la misma suerte ya marcada Quedando muertos y abrazados del volante A sus tres hijos fue y levantan a su cama Y en un taxi hasta Acapulco se los lleva Poco después en un avión hasta Tijuana Y en la frontera quienes vivió no lo niega Lo que en igual ha sucedido es lamentable También nosotros hay que ver como vivemos Si la frontera en todo caso es la culpable Me la balanza en el amor que pesaremos Mil novecientos setenta y se fue por fecha De esta desgracia dolorosa que pasó La que yo escribo como página funesta Es esta historia que con sangre se manchó Que en paz descanse Lilia y Silvio en el olvido Y que en el cielo Dios perdone sus errores Y yo del público cantando me despido Hasta otra vista les dice a Ustreberto Flores Ándale pues hombre Hay quedado esa canción bonita para todos ustedes Los que conocen el estado de Guerrero Iguala Esa fue la tragedia de Iguala Y yo del público cantando me despido